Bien, este video está orientado al modelado de formas no convencionales y formas complejas. Para este caso vamos a trabajar con una plantilla, dos dimensiones, donde se va a trabajar con polígonos de 12 lados, un polígono regular, y sobre el cual se van a posicionar una serie de curvas que van a servir de base para el modelado de cubierta. Para ello vamos a trabajar primero en el visor superior, donde vamos a crear capas sobre las cuales vamos a posicionar entidades que van a ir estructurando la configuración o la morfología principal del estado. Vamos a maximizar la vista superior y luego vamos a ir al icono este de polígono, y allí vamos a elegir el número de lados, en este caso ya estaba elegido el número 12. Entonces, el centro de un polígono encripto, vamos a forzar la grilla para posicionar el polígono, y vamos a darle un radio de 50 metros. Bien, vamos a repetir el comando, vamos a posicionar, y vamos a dar un radio de 20 metros. De este modo vamos a definir este anillo, donde se va a ubicar la cubierta, y este sector vamos a definir a su vez un círculo, perdón, un polígono de menor tamaño, tamaño, que en este caso vamos a trabajar de, podría ser 5 metros, de un rato. Vamos a trazar líneas, sobre las cuales vamos a generar una estructura a la vuelta, vamos a crear la capa auxiliar, todas estas vamos a llevarla, la vamos a cambiar de capa a los objetos listos, y vamos a hacer actual para seguir trabajando. Vamos a trabajar, vamos a crear una polilínea, que vaya, por ejemplo, desde acá, hasta el extremo este, y ahora vamos a trabajar con un arreglo, vamos a abrir la caja de diálogo esta, una caja de herramientas, y vamos a crear una matriz polar. Vamos a seleccionar el objeto, el centro, y el número de elementos va a ser 12. Damos Enter y damos Enter. Bien, el último Enter para ver, fijar el posicionamiento de los segmentos que acabamos de crear. Vamos a ver el resultado, y acá vamos a trabajar con curvas que van a llegar hasta una altura determinada, van a partir desde el piso y van a llegar a una altura determinada. Esa altura vamos a establecerla, vamos a tomar este segmento como referencia, vamos a ver que esté activado referencia a objeto, y fin o intersección también podría estar activado. Vamos a picar acá, y en una vista frontal vamos a elevar, y vamos a poner como una altura de 20 metros, o quizás un poco más, 25 metros. Veamos en perspectiva. Bien, ahí tenemos el objeto, el segmento, y a este lo vamos a copiar, a esta curva, vamos a copiarla, desde acá hasta acá. Bien, ya posicionados los dos objetos, esto nos va a servir para dibujar una curva que vaya y trace el perfil de una viga que va a huir desde el punto cero hasta el nivel más. Para trazar la curva vamos a ir a frontal, vamos a ver derecha, a ver dónde está acá, bien. Y vamos a tener que trazar una curva sobre este plano. Bien, veamos de vuelta a perspectiva. Ahora, vamos a trazar sobre este plano, nos convendría en este caso trabajar sobre el plano perspectiva para evitar, bueno, aunque podríamos trabajar en derecha por el extremo este. Bien, vamos a trazar entonces un arco, vamos a sacar a un costado la caja de herramientas, vamos a trabajar con este arco, donde nos pide el inicio, el final, y nos pide un punto en el arco. Bien, acá vamos a sacar el modo ortogonal, y más o menos obtenemos una curva de este tipo. Bien, acá, nuevamente vamos a ir a perspectiva y vamos a copiar, vamos a copiar desde acá y vamos a mover unos 5. Repitamos, 5 metros, picamos, y damos esto. Bien, entonces tenemos la distancia para colaborar, vamos a poner distancia desde acá hasta acá, y acá vemos 5 metros. Bien, vamos de vuelta a derecha, vamos a crear de vuelta el arco, que va desde este punto, y acá vamos a picar un poco más abajo, por acá, y vamos a establecer, vamos a sacar el modo referencia objeto, y vamos a dar más o menos por acá, para establecer el perfil de una columna que vaya hasta ese punto. Bien, vamos ahora a copiar esto, vamos a rotar, y vamos a copiar, y el centro de rotación, que nos pide acá, vamos a activar referencia objeto, es esto. Y el primer punto referencia es el extremo, y copiamos acá. Bien, de este modo obtenemos un nuevo perfil, que nos va a permitir el trazado de algunas curvas para definir el perfil de la cubierta de este estadio. Acá, vamos a copiar, desde acá, hasta acá, y hasta acá. Bien, que nos va a ayudar a posicionar algunos perfiles en este sector. Vamos a usar el concepto de plano de construcción para posicionar unas curvas sobre este sector, ya que sería casi imposible dibujar una curva para este caso. Sería el concepto de los sistemas de coordenadas del usuario, por ejemplo, de AutoCAD, los UPS, más conocidos por UPS, UCS. Para entonces establecer un sistema de coordenadas en este sector, en este plano, vamos a ir a perspectiva, definir plano de construcción, vamos a trabajar el plano de construcción por tres puntos. Nos pide, en primer lugar, el origen de coordenadas, que es, en este sector lo vamos a establecer, luego definir el eje X, que sería en este sentido, observen el eje de color rojo, vamos a posicionarlo acá, y el eje Y vamos a posicionarlo acá en vertical. Y ahí podemos ver cómo se ha posicionado el sistema de coordenadas. Bien, a continuación, vamos a dibujar un arco, vamos a, veamos, vamos a dibujar un arco que vaya desde acá hasta acá, y vamos a darle una altura aproximada de 14. Más o menos, podemos establecer ahí, más o menos, al alto de la gente. Bien. Acá podemos aprovechar para dibujar distintos arcos, y luego usarlos para trazar el perfil de la cubierta. Ya lo vamos a ir viendo con más detalle. De este modo vamos a hacer lo mismo, pero a este nivel. Vamos a cambiar entonces ahora el plano de construcción. Vamos a definir, por ejemplo, en la intersección esta, acá, el origen de coordenadas. El eje Y vamos a definirlo en la intersección esta, y en vertical el eje Y. Bien. Hemos posicionado de vuelta otro sistema de coordenadas, y sobre él nuevamente vamos a trazar un arco. Vamos a invertir, y en vez de que sea hacia arriba, lo vamos a bajar y vamos a sacar referencia de objetos para evitar la captura de un punto que esté por fuera del plano este. Bien. Pico acá, y de este modo lo que acabamos de hacer es crear un perfil, otro perfil, y las columnas que tenemos, o bordes de columnas que tenemos marcados acá. Bien. Vamos a ir al plano C, vamos a deshacer el plano, nuevamente hacemos otra vez deshacer, y recuperamos el plano original. Bien. Ahora estamos en condiciones de trazar la cubierta de este sector. Eso lo vamos a hacer a continuación. Antes, vamos a realizar un, vamos a partir este segmento, esta curva que va acá, con cada uno de estos elementos verticales. Acá esta curva y esta curva allá. Para definir luego los bordes o límites de la cubierta. Bien. Para eso vamos a trabajar con este comando. Nos pide seleccionar los objetos a partir, que es esta curva, botón derecho, seleccionar los objetos de corte, que es este. Bien. Entonces acá ya hemos partido en dos, presiono escape, y este, la curva ha quedado partida en dos partes. Bien. Nuevamente repetimos el comando, botón derecho del mouse, seleccioné el objeto a partir, es este, botón derecho, y elegimos el objeto de corte, que es la recta esta. Damos enter. Y nuevamente acá hemos partido a la curva en dos, bien. Acá, por ejemplo, podemos cambiar y poner, este, cubierta, el nombre de la capa esta, y la hacemos actuar. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a utilizar, vamos a sellar esto para que no nos moleste, vamos a usar esto, estos cuatro bordes, ¿cierto? Voy a ir seleccionando, para definir justamente la cubierta. Bien. Vamos a trabajar con curvas. Vamos a trabajar con, por ejemplo, algunas curvas de esta, forma de trabajar, superficie, por ejemplo, a partir de dos, tres o cuatro arituras. Bien. Picamos, y dice, seleccione dos, tres o cuatro curvas abiertas. Esta es abierta, esta, esta, y esta. Bien. Entonces, acá tenemos la superficie que va a definir la cubierta. Y toma el color por estar actual esta capa. Ahora estamos en condiciones, por ejemplo, vamos a hacer una prueba de generar un arreglo circular con un centro, vamos a activar referencia objeto, el centro del arreglo o de la matriz, dos elementos, damos Enter y damos Enter. Y último Enter. Y de ese modo, aceptamos los valores y obtenemos la cubierta del estadio. Bien. Esto no tiene espesor y no tiene ningún trabajo sobre la cubierta. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer Control-Z, recuperamos esto. y lo que vamos a hacer es darle un espesor y realizar algún trabajo sobre la superficie de toda esta cubierta. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Gracias.